Con el permiso, Cía, mi teniente coronel, a su pie. Siéntese los dos. Tiene un despacho muy bonito, ¿eh? A la par que de la hostia. ¡Es el vocabulario, mi sargento! Ah, sí, sí, es mobulario. El mobulario también es muy bonito, ¿eh? Sobre todo la mesa, ¿eh? Parece que es cara. Es cara la caoba, sí. Cara la... Perdón, eh, pero no entiendo el bascuense, ¿eh? Mi sargento, que se refiere a la jambadera, a la caoba. Bueno, se ha llamado porque la comandancia ha tomado la determinación de relevarles del cuerpo. Hombre, hombre, no lo creo necesario, ¿eh? Porque yo me lavo el cuerpo todos los sábados. Mi sargento, que nos echan del cuerpo, que nos expulsan. Bueno, pero si hoy mismo vamos a poner un control con su pirulo y su pato en el Vizcay Burubazar. No, 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 en el Vizcay Burubazar no, en el Vizcay Burubazar no. En el Alto de Barázar, en Vizcaya. Bueno, son sinónimos. Además, con el cariño que nos han cogido ya los conductores, un control sin nosotros ya no va a ser lo mismo. Eso es que a mí, que a mí me piden autógrafo por la calle. Flavarí, que fírmeme un autógrafo, que firmo yo más autógrafo que Pepe Sancho, que fíjese... Bueno, bueno, sin exagerar, a mí también me piden autógrafo, ¿eh? A usted menos que a mí, a usted menos que a mí. No, pero ayer firmé un autógrafo a uno accidentado, ¿eh? No, eso era un acta de defunción, no un autógrafo, mi sargento. Bueno, pero lo firmé, sí, o no. Suficiente. No se hable más. Saquen las placas y déjenlas sobre la mesa. Pero ¿de qué quiere que nos saquemos las placas? ¿De los pulmones, del vientre? Las placas de identificación, mis sargentos, que nos echan a la calle. Muy bien. Pues nada. Aquí tiene. Con su permiso, nos vamos, ¿eh? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¡Vámonos, mamelucos! ¡Que vamos a pasar la hambre! ¡Qué un monarillo en cruce! ¡Vámonos! Venga, a la puta calle. Muy bien, muy bien. A sus pies. Vamos a tener que freír el jugo con saliva. ¡A sus pies! ¡Fuera! Sí, venga. ¡Cállese! Venga, a sus pies. ¡No, si me va a tirar la oficina! ¡Sí, sí, sí! ¡Deja ser yo, mi sargento! ¡Si nos traquito la placa! La placa, sí, pero el uniforme, no. ¿Y usted sabe lo que podemos hacer con esto, eh? Tranquilo, flamarique. ¡Qué trabajo no nos va a faltar! ¡Mierda el arrocito, eh!